¡Ahhh! Mira lo ve, mira lo ve Súbele, súbele Súbele, súbele, súbele Súbele Vámonos Por esa voz extraña que me pasa contigo Me gusta que me pasa, lo que me pasa contigo Por esa voz extraña que me pasa contigo Me gusta que me pasa, lo que me pasa contigo Me tiende todo el pecho, me tiende el corazón Me suban las manos, me llena de emoción Me llena con tu pecho, me llena de corazón Me suban las manos, me llena de emoción ¡Pablito! ¡Pablito, vente! ¡Pablito, vente! ¡Pablito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya acabó! ¡Arriba! Es porque me gusta lo que voy a hacer.